Muy bien, vamos a explicar cómo desarrollar y realizar lo que es un folleto, un letrero y lo que es una etiqueta de CD. Para empezar por el primero, vamos a entrar a lo que es a Microsoft Publisher, le damos nuevo, luego nos vamos a integradas y buscamos dentro de todas las plantillas lo que es el letrero. Como vemos, tenemos muchas plantillas para poder trabajar lo que es en el área de diseño, afiche, etc. Ok, entonces vamos a ir a lo que es al letrero. Aquí está. Una vez que nos vamos a la plantilla de letrero, elegimos cualquiera. No hay ningún problema. Lo único que tiene que hacer es cambiarle el modelo. Por ejemplo, acá vamos a darle doble clic o si no, un clic y le damos crear. Esperamos que se nos cargue lo que es en Publisher y miren, fíjense que solamente tenemos que cambiar o modificar los datos. Por ejemplo, acá vamos a poner 15 de septiembre del 2023. Ahora, no sé, póngale 19.06. Ok, aquí vamos a poner, vendemos un puesto comercial en buen estado. No sé, a 35 mil dólares. Es una pequeña suposición, ¿no? Entonces, una vez que ya colocamos, aquí también podemos modificar esta imagen, lo podemos sacar, ya lo podemos borrar. Le damos insertar imágenes en línea. Una vez que le damos imágenes en líneas, vamos a esperar a que nos cargue lo que es el internet. Aquí podemos poner mercados metropolitanos. ¿Qué sé yo? Una suposición, ¿no? Ustedes, cada uno de los alumnos puede elegir cualquier mercado, cualquier imagen. Eso yo se lo hice conocer. A ver, vamos a poner este de acá. Una vez que lo insertamos, entonces ya nosotros como buenos operadores lo vamos moldeando. Lo acomodamos. También quiero indicarle que si una parte no le sale el formato, le damos doble clic sobre la imagen. No vamos estilo de imagen, podemos colocar algún borde, algún marco que le llame la atención. Y eso depende del alumno. Es así como realizamos un letrero. Hay otros también que le dan, por ejemplo, los letreros. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Que eligen, por ejemplo, este modelo de acá que dice no pasar y aquí solamente pueden colocar no estacionar. Y luego se descarga una imagen de algo que esté representando no estacionar o no girar a la izquierda, no girar a la derecha, como ustedes gusten. No hay ningún problema. Pasamos al siguiente trabajo que tienen que realizar. Nuevo. Nos vamos integradas otra vez y vamos a buscar folletos. Los folletos son los famosos trípticos que ya están desarrollados. Lo único que tenemos que darle acá, doble clic, cualquier modelo o estilo y tenemos que modificar de algún tema. Estas dos hojas son los folletos, que son los trípticos, que sirven para realizar para alguna feria. Ahora que se acerca la feria empresarial, pueden también hacerlo. Seleccionamos de una esquina al otro extremo y lo borramos toda la información porque es lo que yo voy a colocar de mi trabajo. Ahora, es importante que sepan de que los trípticos o los folletos llevan dos hojas. Uno y dos, como estoy apuntando en mi mouse. Y también llevan tres partes de cada uno. Total son seis partes, no que están ya divididos. No hay que hacer muchas cosas. Pero la mano derecha que vendría a ser esta parte de acá, ustedes pueden elegir de arriba la una o la hoja uno o la hoja dos como su carátula. Por ejemplo, vamos a ir a insertar letras Word Art. Digamos que yo voy a elegir al lado derecho. Vamos a ponerle medio ambiente. Vamos a colocarle un ejemplo solamente. Entonces yo lo voy achicando porque aquí podemos poner cualquier tema. También indicarle que podemos poner alguna forma, cambiarle a nuestro estilo que nosotros querramos. Si se pierde, dice profe, no sé dónde se juega. Le damos doble clic sobre la letra y vamos dándole algunos toques, algunos contornos. Tenemos algunos efectos muy bonitos, algunos bixeles que podemos dar algunos giros, como guste el estudiante. Yo lo voy a dejar normal como estaba antes. Ahí, suficiente. Ahora, para dibujar lo que vendría a ser este, o hacer un cuadro de texto. Aquí fíjense, está en el menú diseño, dibujar cuadro de texto. Y colocamos informe grupal. Qué sé yo. Y ahí el estudiante va colocando, ¿no? Bueno, integrantes, integrantes, etcétera. Vamos a ponerle Mario Loza. ¿Ya? Más abajito, colegio, dentista. Abajito, director. Y más abajito, profesor. Y más abajito, material. Es una suposición de lo que pueden colocar y también deben de hacerlo. ¿Ya? Y acá al medio va lo que es ya una imagen referente. Aquí podemos seleccionar y también aumentar el texto, como ustedes gusten. Ahora, ¿qué hacemos en esta parte que está vacío? Puede ser la de abajo o la de arriba. En estos espacios debe usted de llenar el tema que está abordando toda la información. Pero no debe de llenar demasiado texto. Por lo menos un párrafo y, qué sé yo, y una imagen, ¿no? Por decir aquí. Vamos a entrar a lo que es a Google. Ahorita vamos a enseñar lo que es la parte del Gmail. Entonces, buscamos medio ambiente. Medio ambiente. ¿Ok? Hay mucha información, muchos enlaces. Los más conocidos son Wikipedia, que pueden buscar. Por ejemplo, acá tenemos una terminología. Copiamos un poquito. Lo resumimos, obviamente. Nos vamos a lo que es a Publisher. Agarramos dibujar el cuadro de texto. Y más o menos le calculamos. Control, V chica. O clic derecho, pegar. Acá ya depende del estudiante. Lo hace un poquito más grande. Lo justifica. Lo pone al centro. Como guste cada uno. ¿Ya? Pueden modificar también lo que es la letra. No hay ningún problema. Y acá, como título principal, le damos menú insertar. Una letra Word R. Vean bien. Listo. Lo colocamos. Vamos a subir más arribita. Saz, saz. Y listo. No juega más. Ahora, ¿cómo sacamos esto? Le damos un clic. Le damos con la tecla de borrar. Y listo. No juega más. Si no, lo sacamos acá también. Ahí está. No hay que hacer que se borrar. Listo. No juega más. Seleccionamos. Podemos también cambiarle de colores. Como ustedes les gusten. Depende del estudiante. ¿Ok? Por ejemplo, acá se me hizo muy grandote. Entonces, lo voy a chicar un poco. Vamos a chicarlo aquí, aquí y aquí. Listo. Ahora, ¿qué hacemos con las imágenes? Mira, aquí tenemos una imagen muy bonita. Para descargar las imágenes tenemos mucha manera. Como ya expliqué la primera. Desde Publisher, imágenes en línea. Pero si no la agarra, entonces vamos al clic derecho. Guardar imagen como. Mandamos algún lugar de la mano izquierda donde nosotros vamos a ver las imágenes. Por ejemplo. Y fíjense que esté en tipo JPG o PNG. De lo contrario, no les va a funcionar. Muy bien. Ya me descargó. Me voy a ir a la carpeta. Vámonos a imágenes. Aquí está. Lo copiamos o lo arrastramos. Y lo pegamos. Y listo. No juega más. Esto ya yo lo puedo ordenar de acuerdo al orden. ¿No? No hay ningún problema. ¿Listo? Muy bien. Y así sucesivamente. Texto. Imágenes. Si no puras imágenes y aquí un poquito de texto. Perfecto. Ahora, queremos maquetarlo. ¿No? Queremos un poquito más de vida o estilo o algún color. Entonces le damos diseño de página. Le damos fondo. Ponemos tres fondos. No me gustan estos colores. Perfecto. Le damos abajito más fondo. Y acá tenemos relleno degradado donde podemos nosotros combinar. Como estábamos, por ejemplo, en el mes de Santa Cruz. Le damos verde, blanco y verde. Listo. Y acá arriba es lo mismo. Ahora, no nos gustan esos colores. Perfecto. Nos elegimos relleno de imagen con textura. Acá tenemos unos colores muy bonitos también que podemos desarrollar. No me gustan estos colores. Sigo con relleno de trama. Y aquí sí hay que tratar de combinar. Porque si no, los colores nos va a salir cualquier cosa. Bueno, es un poquito medio brusco. ¿No? Pero lo legal sería relleno con textura. Para no pasar de apercibido. ¿Ok? Hasta ahí sería lo que es el folleto. Ahora, ¿cómo hacemos lo que es para el diseño de CD? Sino vamos de nuevo. Archivo nuevo. Perdón. Archivo nuevo. Integrada. Buscamos etiquetas. Las etiquetas puede desarrollar como cualquier otro. Acá tenemos, por ejemplo, una clase Avery. Depende del office que tengan ustedes en casa. No. Así que aquí solamente vamos a poner el nombre del cantante. No, por ejemplo, Jesús Adrián Romero. ¿Ok? Aquí no me alcanzó. Bueno, yo como buen operador lo vamos a achicar. ¿Listo? Vamos achicando. Vamos achicando una letra de 10. ¿Qué sé yo? ¿No? Entonces, esto es individual. Título del CD más claro que la luna. Un ejemplo. Ya acá ustedes van colocando diferentemente en orden. Aquí, por ejemplo, más claro que la luna. Cuando le dan Enter o Intro, automáticamente ya sale el número 2 hasta llegar lo que es a la mano derecha. Aquí ustedes lo borran. Pueden colocar sus sellos también. Ahora dirán ustedes, profe, ¿cómo podemos poner otro sello? Así, fíjense. Elegimos una letra WordR, algo no muy fuerte y colocamos edición, edición, J-R-G. Por ejemplo, mi inicial, ¿no? Justo Reino González. ¿Qué hago yo? Vamos a achicarlo. Aumento mi zoom que tenemos acá. ¿No? Esto ya es un poquito con delicadeza, ¿no? No vamos a cambiar forma y le damos curva para abajo, ¿no? Entonces, vamos achicando ahí. No se tiene que ver mucho, ¿no? Porque es un C. Listo. Ya ya que ustedes pueden ponerle color negro, como ustedes. ¿Ok? Listo. Lo alejamos, lo alejamos. Veamos si se puede colocar color. Que eso también es muy importante. Sí, se puede. Ah, me olvidaba. Aquí también tenemos algunas combinaciones que podemos agarrar. Siempre y cuando el civil o el formato o la actividad o la plantilla lo requiera. ¿Ok? Con eso espero poder ayudarle y es lo que vamos a ir trabajando. Muchas gracias.